En el En el campo, junto a mi dulce amada, con mis sueños y su tierna mirada, en el campo, junto a mi dulce amada, con mis sueños y su tierna mirada. En la inmensa soledad y mi positivo amor, bajo los rayos del sol, cantamos esta canción. En la inmensa soledad y mi positivo amor, bajo los rayos del sol, cantamos esta canción. Cumbia 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 En el campo, junto a mi dulce amada, con mis sueños y su tierna mirada. En el campo, junto a mi dulce amada, con mis sueños y su tierna mirada. En la inmensa soledad y mi positivo amor, bajo los rayos del sol, cantamos esta canción. Cumbia 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 ¡Un abrazo!